Gritos de alegría se siente entre los habitantes del paraje Montelargo del municipio Quisqueya, San Pedro de Macorís, y es que fue variada la medida de coerción a los acusados del siniestro de varias maquinarias del consorcio CAEI. Para algunos, la variación fue a presentación periódica, y para otros a libertad bajo fianza. El hecho ocurrió hace varios días en dicha localidad. A continuación, los detalles. ¿Cuál es su nombre? Menelo Solimán. ¿El caso que tiene aquí, cuál es la decisión? Bueno, la decisión fue por dos partes. En relación a los medios, una garantía económica, y a los demás, una presentación periódica. Y automáticamente, tan pronto como los medios, que cariñosamente se le conoce, presenten la fianza, automáticamente están en libertad. Los demás, automáticamente, quedan en libertad, porque fue una presentación periódica que se le impuso. Por entender el tribunal, que real y efectivamente la fiscalía no ha podido demostrar ninguna vinculación precisa con los hechos. De hecho, ustedes saben que son imputaciones hasta cierto punto aérea, que no están ellas con elementos de causa. Por eso, que el juzgador entendió que la medida más idónea, por la gravedad de los hechos, a los medios, como se le conoce, se le impuso una garantía económica a los demás, una presentación periódica, que quiere decir que van para su casa y el proceso debe continuar, pero continúa en su casa. O sea, yo entiendo que el tribunal ha actuado conforme al derecho. Ha sido una decisión de un juez eminentemente que es garantista. Y justamente eso es lo que se quiere en los tribunales de la República, que cuando las personas no estén vinculadas a los procesos, los jueces apliquen la ley como manda, como en este caso la ha aplicado. ¿De qué están siendo acusados? De un supuesto incendio que ocurrió en alguno de los almacenes del consorcio CAEI por Montelargo, pero ustedes saben que nadie ha visto nada realmente. Es como yo ponía el ejemplo, en la época de la dictadura, cuando pasaba un hecho de esa naturaleza, agarraban 10 estudiantes para la situación aplacarla. De modo y manera que la población, tanto de Hoyo del Toro como de Montelargo, pueden estar tranquilos de que real y efectivamente se ha actuado conforme al derecho. ¿Cuánto fueron acusados por ese hecho? Cinco fueron acusados. ¿Son las personas, cuándo fue eso? Eso fue alrededor del día 10 por ahí, día 7 que ocurrieron los hechos. El sometimiento y demás fue a partir del 10, pero realmente ha tenido esta comunidad en vilo por la situación, porque los imputados que están en el proceso son personas eminentemente de trabajo, hombres y mujeres de trabajo, muchos de ellos que profesan la religión cristiana, por consiguiente no les da tiempo, no más que para su trabajo y para ir a su iglesia y atender a su familia. ¿Eso ocurrió en momentos en que la fuerza pública estaba en el lugar intentando desalzar? No, no, nada que tenga que ver con eso. De acuerdo a lo expresado, fue alrededor de las 6.45 a 7 de la mañana. La fuerza pública en esos momentos no se encontraba ahí. Luego ellos abrieron una investigación en torno a lo que se les expresó una vez pusieron la denuncia, el consorcio. De modo y manera que de eso es que justamente se trata. ¿Tiene algo en que ha obligado? No, eso mismo, ya estamos de acuerdo, acorde con lo que ha dicho nuestro colega. Eso fue lo que realmente pasó y realmente felicitamos a la comunidad de Montelargo y también felicitamos al juzgador por haber tomado, por ser garantista y haber tomado la decisión correcta. ¿Ustedes también representan la parte en cuanto al intento de desalzar? Bueno, ya ese otro proceso, realmente no estamos apoderados para eso, pero si hay que representarlo también lo representaríamos. Ahora, no tenemos mandato para representarlo aún en esa fase. De que el jurado haya tomado esta decisión, ya que esta familia son gente de trabajo, son jóvenes, ¿verdad? que se dedican a trabajar y en ningún momento ellos han sido capaces de cometer tales hechos. Así que nosotros felicitamos a los jueces por la decisión tomada y seguiremos orando, ¿verdad? Y seguiremos unidos hasta que finalmente se termine toda esta pesadilla a la que han sido sometidos nuestras familias en Montelargo. Muchas gracias. ¿Cuántos detenidos hay hasta este momento? Eran cinco. Eran cinco. ¿Su nombre? Rafael Arias de la Cruz. Desde el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, para la Red Informativa SPM, Franklin Simon, Informativo Global. El Palacio de Justicia de la Cruz. A kuvfe... Adiós. Be DE 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 DE